El Centro Médico en Pérez Celedón recibirá recursos este 2018 para invertir en una serie de áreas y mejorar el servicio a los usuarios. Estos recursos provienen de fondos especiales de la Caja Costaricense de Seguro Social para el Hospital Escalante Pradilla y hasta de la Junta de Protección Social. El Hospital Escalante Pradilla para este año 2018 va a ser muy fortalecido con recursos especiales. Usted sabe que hay fondos especiales para el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento. Este año iniciando nomás el escalante Pradilla va a ser favorecido aproximadamente con 2.452 millones, o sea que es una cifra muy considerada. ¿Qué corresponde a fondos especiales? La Caja ha hecho la apertura de algunos fondos. Estos fondos provienen de varios rubros que se invertirán, por ejemplo, en la remodelación y equipamiento del área de cardiología. Esta unidad será trasladada al sector donde se ubicaba el área de emergencias del hospital. Uno que se llama el FRI, que es el Fondo de Recuperación de Infraestructura, que nosotros ahí vamos a recibir 160 millones. Y con otro que es un fondo de recuperación de lo que es equipo médico, ahí sí vamos a recibir 130 millones. Con la Junta de Protección Social, este año ya se está prácticamente ejecutando un proyecto de 750 millones para fortalecer lo que es la parte de cardiología de toda la región bronca. Que son 250 millones para equipamiento y 500 millones para infraestructura. Es una unidad de cardiología que se va a hacer acá, ya están los recursos aprobados por la Junta de Protección Social. Además de ese fondo para cardiología, tenemos ya aprobados en equipo, por medio de fondos de la Junta de Protección Social, 312 millones. También se cambiarán las camas en las áreas de cirugías, ya que se adquirirán nuevas y que son eléctricas. También tenemos un proyecto que fue aprobado por el Fondo de Inversión de la Caja, el Portafolio de Inversión de la Caja, de 300 millones para el cambio de las camas eléctricas, principalmente en los servicios de cirugías. Cirugía de mujeres y cirugía de varones, vamos a tener camas modernas, eléctricas, donde el paciente va a estar mucho más cómodo, son 300 millones. Otro proyecto importante que se ejecutará en una segunda etapa es la Red de los Gases Médicos. Y también tenemos otro fondo que es el Fondo del Portafolio de Inversión de la Caja, que el año pasado ejecutamos 193 millones. Este año en una segunda etapa vamos a ejecutar 200 millones, que es la Red Certificada de Gases Medicinales. Que eso vamos a llegar a todas las camas con una Red Certificada de lo que son los gases médicos. Vamos a eliminar los cilindros, que es un riesgo y además es más caro el costo de cilindros. Entonces, como ustedes pueden notar, este año vamos a tener camas nuevas, un mejor sistema de gases medicinales certificado y son proyectos que vienen a aumentar la calidad y seguridad del hospital. Todos estos proyectos esperan que se ejecuten este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!